bienvenidos a nuestra serie la gramática en inglés doce pasos adelante y con esta lección hacemos el paso cuatro objetos y el orden de la frase este paso comienza con una frase en español mi hermana estudia inglés esta frase tiene tres elementos principales número uno el sujeto mi hermana el sujeto es la persona o cosa que hace la acción las personas o las cosas cosas que hacen la acción en este caso mi hermana hace el estudio el segundo elemento es el verbo estudia bueno lo que ella hace y el tercer elemento es el objeto directo inglés el inglés es el tema de su estudio mi hermana estudia que estudia el inglés mi hermana estudia inglés en un sentido en esta frase inglés recibe la acción y esta frase sigue el orden sujeto verbo objeto directo en inglés podemos decir la misma frase mi hermana mi hermana mi hermana mi hermana mi hermana me hermana estudia estudia Sujeto, verbo, objeto. Es el orden típico. De vez en cuando usamos otros órdenes, pero el orden típico es sujeto, verbo, objeto, a menos que hagamos una pregunta. En vez de mi hermana estudia inglés, se puede decir en español, si ya sabemos que hablamos del inglés, ella lo estudia. Ella lo estudia y lo representa inglés. Ustedes pueden ver que en este caso el pronombre lo viene antes del verbo en español y cambia el orden de la frase. Con el pronombre en español, aquí tenemos el orden sujeto, objeto, verbo. Y en español hay mucha libertad con el orden de la frase. Y aquí en esta lección, ustedes pueden ver que tengo los sujetos de color azul, el verbo de color morado, el objeto directo de color rojo, para que ustedes puedan seguir la lógica de la lección. En español, el pronombre de la frase viene antes del verbo, pero en inglés, por lo general, conservamos el orden de la frase, el orden típico, sujeto, verbo, objeto, también con los pronombres. My sister studies English, con pronombre, she studies it, she studies it, ella lo estudia, en inglés, she studies it. En español, sujeto, objeto, objeto, verbo, pero en inglés, sujeto, verbo, objeto. En español, sujeto, objeto, objeto, verbo. En inglés, sujeto, verbo, objeto. A veces en inglés, usamos otra lógica, usamos otro orden, por ejemplo, podemos decir, English, my sister studies, con el orden objeto, sujeto, verbo. Pero este orden es un orden enfático, y con esta frase queremos decir que ella estudia inglés, pero hay otras materias que no estudia. Y queremos enfatizar la materia del estudio inglés, English. English, my sister studies, bueno, hay otras materias que no estudia. Sin embargo, por lo general, conservamos el orden sujeto, verbo, objeto. My sister studies English, she studies it. Aquí vamos a repasar los objetos clásicos en inglés. En vez de me, te, lo, la, le, nos, os, los, las, les, aquí tenemos los objetos clásicos. En vez de me, 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 me. La segunda persona, para uno, you. A él, him. A ella, her. Por. La cosa hoy de ella, it. Nos, sería, us. Us. Os, o a ustedes, you. A ellos, a ellas, them. Ayudo a mi hermano. Ayudar en inglés es help. Help. I help my brother. I help my brother. Sujeto, verbo, objeto. Pero en español, si ya sabemos que hablamos de mi hermano, puedo usar un pronombre. En este caso, lo. Lo ayudo. Y en español con el pronombre, el pronombre viene antes del verbo. En este caso. El orden típico en español con ciertas excepciones. En inglés conservamos el orden sujeto, verbo, objeto. I help him. I help him. Mi hijo hace su tarea cada noche. Esta frase tiene tres elementos principales. Mi hijo, de color azul, el sujeto. El que lo hace. Dos, el verbo hace. Tres, su tarea. Lo que él hace. Su tarea recibe la acción. En un sentido. Sujeto, verbo, objeto. Sujeto de color azul. Verbo de color morado. Objeto de color rojo. En inglés usamos el verbo. En inglés usamos el verbo to do. Y para la tercera persona decimos does. Es la forma de to do para alguna tarea, obligación o trabajo. Mi hijo, de color azul. Mi hijo, de color azul. Mi hijo, mi hijo, hace, does. Su tarea, his homework. Cada noche, every night. Si ya sabemos que hablamos de la tarea. En español puedo decir esta frase. Él la hace. Él la hace. Y en este caso, el pronombre viene antes del verbo. Pero en inglés, el pronombre viene después del verbo. Y conservamos el orden típico de la frase. He does it. He does it. En español, sujeto, objeto, verbo. En inglés, sujeto, verbo, objeto. Con esta lección, también queremos aprender otros pronombres. Y estos pronombres en inglés son demostrativos. Y en español hay más demostrativos. Este, esta, estos, estas, eso, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas, esto, eso, aquello. En inglés, tenemos cuatro demostrativos. Uno aquí, this. Uno allí, that. Dos o más aquí, these. Dos o más allí, those. Vamos a practicar this, that, these, those. These, those, those, that, this. Bueno. Es importante que ustedes estudien esta tabla y que aprendan estos pronombres, los demostrativos. También hay más pronombres que queremos estudiar durante esta lección. Tres pronombres para personas, tres para cosas y vamos a estudiar de todo, de alguien o algo, alguno o de nadie, nada. Todos, todo el mundo, o sea, todo el mundo, o sea, toda persona, everybody, everybody, o sea, todo cuerpo. También se puede decir everyone, o sea, todo uno, toda una. Alguien, alguna persona, somebody, literalmente, algún cuerpo. O someone, literalmente, algún uno, alguna una. Para decir todo en inglés, decimos everything. O sea, toda cosa, todo el mundo, algo, algo, something, something, literalmente, alguna cosa. Nada, nothing, literalmente, ninguna cosa. Aquí pueden ver que estos pronombres tienen lógica. Los pronombres que hablan de las personas usan body o one. Y los pronombres que hablan de las cosas usan thing, la palabra para cosa. Todos, todo el mundo, everybody, everyone. Alguien, 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 somebody, someone. Nadie, nobody, no one. Todo, everything. Algo, something. Nada, nothing. Vamos a seguir el estudio por estudiar otro verbo en inglés, muy importante, to give. Este verbo significa dar, a veces regalar. Y el pasado es gave, un pasado irregular. Esta frase en español tiene cuatro elementos. El sujeto, mi hermano, el verbo, yo, lo que él hizo. El objeto directo, el dinero. Y el objeto indirecto, a su amigo. El dinero recibe la acción de dar. Porque, de manera física, es lo dado. Él dio el dinero. Sin embargo, su amigo recibió lo dado. Por eso, su amigo es el objeto indirecto. Y aquí, en este ejemplo, tengo el objeto indirecto, de color marrón, para que ustedes puedan seguir la lógica. En inglés, hay dos maneras principales de decir esta frase. La primera manera, my brother gave the money to his friend. Y aquí tenemos el orden, sujeto, my brother, my brother, gave, verbo, the money, objeto directo, to his friend, objeto indirecto, con la palabrita to. To, 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 in este caso, es, significa, destino, y su amigo, fue el destino del dinero. Él recibió el dinero. El otro orden es este. My brother gave his friend, sujeto, verbo, objeto indirecto, objeto directo. Ok, sin la palabrita to, ok. Así que hay dos maneras de traducir esta idea en inglés. My brother gave the money to his friend. My brother gave his friend the money. Si ya sabemos que hablamos de su amigo, puedo decir en español, mi hermano le dio el dinero. Y le es el pronombre singular para el objeto indirecto en español. Tengo que decir, le, a veces se convierte en se, en la frase. El pronombre es le. En español hay una tabla para el objeto directo, otra para el indirecto. Bueno, algo importante para los gramáticos que vean esta presentación. Hay una tabla para el objeto directo, otra para el indirecto. En inglés solamente tenemos una tabla para los objetos. Mi hermano le dio el dinero. A él en inglés es him. My brother gave the money to him. Sujeto, verbo, objeto directo, objeto indirecto, con la palabrita to. Sujeto, verbo, objeto directo, con la palabra to, objeto directo. So, my brother gave the money to him. My brother gave him the money. Ambas frases son correctas. De hecho, la segunda sería de uso más común en inglés. Pero ambas frases son correctas. Si sabemos en español que hablamos del dinero, puedo usar el pronombre lo para representar el dinero. Mi hermano lo dio a su amigo. Cuando el objeto directo es un adverbio clásico, solamente hay un orden posible. Sujeto, verbo, objeto directo, objeto indirecto, con la palabrita. Mi hermano lo dio a su amigo. En español, mi hermano lo dio a su amigo. Y no hay otro orden posible. Mi hermano lo dio a su amigo. En español, si ya sabemos que hablamos de mi hermano, ya sabemos que hablamos de su amigo, ya sabemos que hablamos del dinero, puedo decir, él se lo dio. Él se lo dio, con tres pronombres. En inglés, tengo que seguir el orden, sujeto, verbo, objeto directo, objeto indirecto, con palabrita. He gave it to him. He gave it to him. Y ustedes pueden ver que el orden de la frase en español y el orden de la frase en inglés, en este caso, son muy diferentes, muy distintos. En inglés, conservamos el orden con el objeto directo como pronombre, sujeto, verbo, directo, indirecto, con palabrita. Con otros pronombres, sí hay dos opciones en muchos casos. Mi hermano le dio este. 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 Ambas frases correctas. Mi hermano le dio algo. Algo. My brother gave him something to him. Mi hermano le dio algo. Dos frases posibles. Pero con el pronombre clásico, cuando el pronombre es el objeto directo, solamente hay un orden posible. Él se lo dio. Cuando uso una palabrita, preposición, con el objeto indirecto. La persona o la cosa que recibe lo dado. Las personas o cosas que reciben lo dado. Muchas veces la palabrita es to. A veces es for. De vez en cuando. La cuenta te ahorra dinero. La cuenta te ahorra dinero. The account saves money for you. The account saves you money. Aquí con la palabrita usamos for en vez de to. Porque queremos decir para usted. La cuenta ahorra dinero para usted o para ti. Y en este caso usamos for, pero por lo general vamos a usar to con el objeto indirecto. Tenemos que estudiar el orden de la frase también con otra idea. Y en inglés podemos tomar un verbo, combinar ese verbo con otra palabrita para formar otro verbo con otro significado en español. Y en un sentido es un verbo de dos partes. Y aquí vamos a ver ejemplos de esta clase de verbo y su orden en la frase. El verbo to take en inglés es un verbo muy importante y tiene dos significados principales. Tomar o llevar. Mi hija toma la medicina todas las noches. My sister takes the medicine every night. Y usamos take con la S porque usamos la tercera persona singular. Hablamos de ella. Por eso usamos takes. Mi hija toma la medicina todas las noches. Por favor, lleven las sillas a la iglesia. En este caso, to take significa llevar. Please take the chairs to the church. To take tiene los significados principales tomar o llevar. Sin embargo, podemos combinar este verbo con otras palabritas para formar otros verbos con otros significados en español. To take, tomar o llevar, pero también puedo usar un verbo de dos partes. To take off. To take con la palabrita off, fuera de sobre. To take off tiene varios significados, pero un significado importante es quitarse. Quitarse algún artículo de ropa, maquillaje o alguna joya, por ejemplo. Por favor, quítate la corbata. Por favor, quítate la corbata. Y aquí estoy llevando un moño, una pajarita. Esta palabrita adicional puede venir después del verbo principal take o después del objeto directo tie. Y el verbo regular para decir quitarse es remove. Please remove your tie. Esta frase también sirve. Please remove your tie. Pero muchas veces usamos este verbo con dos partes. Y por eso, ustedes tienen que conocer esta idea. Please take off your tie. Please take your tie off. Off puede venir después del verbo principal take o después del objeto directo tie. Si ya sabemos que hablamos de la corbata, en español podemos decir, por favor, quítatela. Por favor, quítatela. En inglés decimos, please take it off. Please take it off. Si el objeto directo es un pronombre clásico, solamente hay un orden. La palabrita off tiene que venir después del pronombre. Please take it off. También puedo decir, please remove it. Ella se quitó los zapatos. El pasado de take es took. Y el pasado de quitarse es took off. She took off her shoes. She took her shoes off. La palabrita off puede venir después del verbo principal took o después del objeto directo shoes. También podemos decir, she removed her shoes. She removed her shoes. Removed es el pasado del verbo remove. Con la D. Ella se los quitó. Si ya sabemos que hablamos de los zapatos, en español podemos usar el pronombre los, porque hay dos zapatos. En inglés, them es un pronombre clásico. Y por eso solamente hay un orden. She took them off. She took them off. O cuando hablamos rápido, she took them off. She took them off. O también podemos decir, she removed them. She removed them. El pasado del verbo remove. Cuando el objeto directo es un pronombre clásico, solamente hay un orden que el inglés permite. La palabrita del verbo de dos partes, o sea, en inglés, el verbo frasal, tiene que venir después del pronombre. Please take it off. She took them off. Pero, si el objeto directo es un sustantivo, si nombramos el objeto directo, la palabrita puede venir después del verbo principal o después del objeto. Bueno, vamos a practicar en voz alta con algunos mandatos, algunas peticiones. Por favor, quítate la corbata. Please take off your tie. Please take your tie off. Por favor, quítatela. Please take it off. Y ustedes pueden ver que amaré mi propio moño, mi propia pajarita. OK. Por favor, quítate las gafas, los anteojos, los lentes. Please take off your glasses. Please take your glasses off. Por favor, quítatelos. Please take them off. Please take them off. Por favor, quítate el reloj. Please take off your watch. Please take your watch off. Por favor, quítatelo. Please take it off. Con otros pronombres, sin embargo, puede haber dos opciones. Aquí tenemos el verbo frazal de dos partes, to take away. En este caso, llevar fuera de aquí. Y en español, la traducción, en este caso, quítatelos. Quítate el verbo frazal de dos partes puede tener más de un significado. Pero para este ejemplo, les muestro un significado. To take away, quítatelos. Ella quitó esos. Esos. She took away those. She took those away. Away puede venir después del verbo principal took, o después del objeto directo those. Ella quitó todo. Todo, everything. Bueno. She took away everything. She took everything away. La palabrita away puede venir después del verbo principal took, o puede venir después del objeto directo everything. Sin embargo, cuando el objeto directo es un pronombre clásico, la palabrita tiene que venir después del pronombre. Las observaciones más importantes para esta lección son estas. Cuando usamos el pronombre antes del verbo en español, por lo general en inglés, conservamos el orden típico sujeto, verbo, objeto. Ok. Ella me ama. En español, sujeto, objeto, verbo. En inglés, she loves me. Sujeto, verbo, objeto. Y cuando usamos el verbo frazal de dos partes, la palabrita, la segunda parte con el pronombre clásico tiene que venir después del pronombre. Cuando usamos estos verbos con los sustantivos, la palabrita puede venir después del verbo principal o después del objeto. Por ejemplo, Por favor, quítate los lentes, las gafas, los anteojos. Please take off your glasses. Please take your glasses off. Por favor, quítatelos. Please take them off. Bueno, acabamos de estudiar el paso cuatro y les sugiero que repasen esta lección hasta que conozcan bien estas ideas. Esta serie de estudios gramáticos es patrocinada por la Iglesia Luterana Nuestro Redentor, Our Redeemer Lutheran Church in Irving, Texas. Y si hay necesidad de oración, si les podemos ayudar de cualquier manera, póngase en contacto con nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Les deseo las bendiciones del Señor y hasta el próximo paso. Gracias. 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 Gracias.